We are also praying to the people of Puerto Rico. We love Puerto Rico. Puerto Rico. And we also love Puerto Rico. Yo sé, let's go, man. ¡Viva Puerto Rico! Escuelita pa' que aprenda. ¡Viva Puerto Rico! No es fácil bregar con gente, especialmente cuando te tratan como un extraterrestre. Y te preguntan la misma mierda siempre, la misma ñoña y no le da la peste. Y me interrogan que si voy a volver a meterle. Que si chino tú no estás pegado porque no quieres. Y me pregunto, ¿y esto bruto? ¿A qué carajo se refieren? El que, cabrones, que no quiero ser como ustedes. Las mismas tenis, el mismo BM, el mismo Mercedes. Mere, mere, cabrones, ustedes bichos huelen. Hipócritas, a mí no me aconsejen. Solo te hablan de la boca pa' fuera y cuando les conviene. La música ya no entretiene. Es pura decepción, basura, talento no se requiere. Aquí es paga por pauta pa' que suene. No te esmeres. Solo payaseas, pa' hacer tendencia en las redes. Yo sigo chilling en la calle haciendo chele. Ellos ni ver me pueden, me temen. Covid-19. Contagiados, tengo corona, que se alejen. Santa Claus se cagó cuando vi a los reyes. Cabeces, pene, catadores de semen. Quieren ser hip hop en la cojón y no pueden y eso les duele. Lgelando el arrebato que me eleve. Me fumo uno a nombre mami pa' pobrene. Se lucha hasta que puede, no se sabe cuando muere. Descansa en paz, mamita, de parte de tu nene. Poesía fina, callejero, otros niveles. No me llegan, no le llegues. Feo pa' la foto sin pixeles. Me tira si te atreves. Y recuerda que si no estoy en Carolina, estoy en la L. Chorreo a tatas que en su casa se queden. Nolan Ryan, Super Pitcher, Melo Mama, Roger Clemens. Ya no me meto en los hondo y por ende. Ya no ando con la gente, aquí solo se prende. A papá Dios siempre debo agradecerle. Por esos dos milagros Kilda tuvo en su vientre. Escuelita cabrón aprende. Un saludo a mis amigos, en especial los de siete y de veinte. La diferencia se nota claramente. Chinito Liritea y ustedes tequeteque. Tienen fecha y expiración, se vencen. Se ven sencillos, siempre a mi estilo están pendientes. El atentado tendrá un atenta mente. Tú mientes en tu mente, te crees un delincuente. Diles cuentos que tú quieras, que nadie va a creerte. Tú eres un té de menta, tú no eres un demente. Tú eres pura decepción ni decente. Cuando yo tiro, muchos se ofenden. Mds énormément para donde digan, si反 de manta machi verschill grinding. Vámonos gordos. Ellos dicen we out, mi n***a. Escuelita para que aprenda. Centrix on the beat, nigga Escuelita va a que Escuelita Escuelita va a que abrindo Hey, no